¿Qué tal amigos de Transformers? Soy Leo Prime y esto es una nueva video review. En esta ocasión revisaremos a Booster de la línea Real Gear de Transformers Movie. Una curiosa línea de figuras transformables que son relacionadas con la película número uno de Transformers de Michael Bay. Así que son figuras de los años 2005, 2007, 2009 aproximadamente. Después en mi sitio web pueden ver más detalles acerca de esta figura. En su modo alterno es un reproductor de música MP3. Es muy parecido a los antiguos iPod, esos reproductores chiquititos, MP4. Es de color rojo con botones negros, una aplicación en color plateado y un visor de plástico naranjo. Viene acompañado de lo que sería el paralelo a su audífono personal. De un color rojo intenso, un material aceptable. El audífono viene con el logo de los Decepticons. Viene con el nombre impreso, Booster X10. Y viene con aplicaciones de color plata. Amigos, eso es lo que les puedo comentar acerca de esta figura en su modo alterno. Y ahora revisemos su transformación. Bien amigos, comencemos inmediatamente con la transformación. Primero que nada, vamos a dejar el audífono de lado por un momento. Vamos a tomar el reproductor. Le vamos a soltar esta pieza que se va a transformar en una especie como de cola. Luego tomamos ambas partes y las separamos a la mitad. Y si ustedes se fijan, es una pequeña ave, yo diría que bastante hermosa, de color rojo. Luego por la parte de abajo sacamos las patitas. Aquí con harta habilidad nomás las sacamos. ¡Vamos, vamos, salgan patitas! Eso es, muy bien. Y tenemos la figura completamente transformada. Estas patitas se estiran, como pueden fijarse, tienen bastante articulación. Pero la verdad es que a mí me gusta dejarla así para esta transformación. En el caso del audífono, se le puede sacar un postecito que tiene aquí. Y se le instala en ese orificio. Así que uno lo conecta suavemente para no dañar la pieza. Y tenemos transformada la figura. Inmediatamente lo revisamos. Bueno, para revisar la figura vamos a sacar por un momento su audífono. Y vamos a acercar el ave a la cámara para que puedan ver sus hermosos detalles. Ahí tienen un precioso logo de Scepticon en una excelentemente tallada cabeza de ave. En algunas partes escuché decir que es en realidad un cóndor. Yo pensé que era una especie de fénix o algo así por el tipo de ala. Como pueden ver, el ala tiene un cierto movimiento que la pueden rotar levemente. Pero la verdad es que a mí me gusta más extendida. Esta pertenece a la cola. Y abajo encontramos sus patitas de color negro. El ave en realidad es un color rojo con un plástico de color transparente naranjo. Una cabeza y un cuello negro con rojo por debajo. Y en la punta tiene un pico de color amarillo. Bueno, eso es lo que les puedo contar de esta figura que es bastante sorprendente su transformación. Y es lo que se transforma. La verdad es que no deja de sorprender. Vamos a revisar bien sus patitas para que estén bien puestos. Y quede bien posado. Bien amigos, para una comparación más sencilla en cuanto a tamaño. Se me ha ocurrido colocar el ave posado en su cola y mostrando sus alas con todo su esplendor. Hay gente que considera que tiene un cierto parecido a un fénix. Así que puede ser posible y la verdad es que así lo parece. Primero que nada vamos a compararlos con otro miembro de la línea Real Gear llamado Spy Shot 6. Un autobot con forma de cámara digital que nosotros ya revisamos en una review anterior. Ahí pueden ver la proporción que tienen ambas figuras. Recordemos que son figuras pequeñas. No más allá de 10 centímetros. De 10,5 centímetros. Podrían, creo, ser catalogadas de tamaño Scout. Pero la verdad es que no he encontrado información específica acerca de aquello. Y también lo vamos a comprar, por supuesto, con Optimus Prime de Titan Guardians. Para que vean la diferencia entre estas dos figuras. Ciertamente debería compararlo con Megatron. Porque es el líder del bando de los Decepticon al que pertenece Booster. Pero bueno, me encontré primero a Optimus. Y eso es lo que quería mostrarles, amigos. Cos una hermosísima figura de una línea muy curiosa de Transformers. Esto fue Transformers Movie Real Gear Booster. Espero que les haya gustado y nos vemos en una nueva video review. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.